La semana que viene, más precisamente el lunes 26, miércoles 28 y viernes 30, vamos a estar desarrollando una capacitación para los secretarios de gobierno de los municipios a efecto de trasladar toda la temática relacionada a la ley Pierri, normativa que recientemente acabamos de defender en una de las comisiones de la legislatura y que estamos buscando y agilizando el trámite, para agilizar el trámite, hemos elevado un proyecto de ley mediante el cual la autoridad de aplicación pretendemos que sea el Ministerio de Gobierno de la Comunidad y consecuentemente ya empezamos a articular acciones tendientes a que este trámite que fue engorroso en cuanto a su aplicación, trabajan muchos actores, muchas áreas, muchos organismos y hemos obtenido un resultado positivo en un expediente modelo en San Carlos Bariloche y consecuentemente a partir de ese primer modelo, esa primera escritura que se ha entregado recientemente en el mes de enero de este año, queremos avanzar con la cantidad de trámites que tenemos pendiente a lo largo y ancho de la provincia y entendemos que los municipios cumplen un rol fundamental en la aplicación de esta normativa y consecuentemente vamos a articular con ello la capacitación para que sea un resultado eficiente en la aplicación. El alineamiento importante es que la ley busca regularizarle el dominio de aquellos ocupantes que tienen una posesión pública pacífica, una especie de sucapión social sucapión conocida en el marco de la justicia y reconocerle el derecho, el título a aquella persona que detente estos inmuebles con un plazo de tres años anterior al 1 de enero de 2009 y que tengan un inmueble edificado, urbano y con destino a vivienda única y permanente. Con esta ley, esta herramienta, posibilita que el ciudadano Río Negro pueda tener el título sin necesidad de ir a la justicia.